Desde el 2018 los nicaragüenses vienen solicitando elecciones limpias. La reforma electoral del FSLN no sólo se aleja de la propuesta del consenso nacional que presentaron el grupo promotor y la resolución de la OEA, sino que además se subordina a las leyes represivas dictadas en el 2020 para inhibir a los candidatos opositores. Aquí no hay ninguna oportunidad para ninguna, para ningún candidato hay ninguna oportunidad porque el candidato que a Daniel no le guste lo puede inhibir inmediatamente conforme a la ley. ¿De dónde van a coger financiamiento si es prohibido el financiamiento? Entonces no hay sedulación, no hay reformas electorales que valgan la pena, así que todo está jugando a favor de Daniel. La oposición nicaragüense dio un paso positivo hacia la unidad y creo que fue el primer acto de unidad que la oposición ha tenido. El hecho de que el grupo pro-reforma, el JEPRE más conocido, hizo un planteamiento sobre los puntos más importantes que se requería para que se hiciera una reforma que generara las condiciones y diera de alguna manera credibilidad al proceso electoral. Esa propuesta que hizo el JEPRE la consultó con todos los opositores, ya sea con partidos políticos o movimientos sociopolíticos, entre ellos la Alianza Cívica a nivel nacional y también con el movimiento campesino, los estudiantes universitarios y la UNAP. Y aunque la mayor parte de la población nicaragüense no tiene credibilidad ante estas reformas electorales, se deben hacer para garantizar elecciones transparentes. No, yo pienso que el gobierno está haciendo, quiere hacer estas reformas amañadas, como siempre, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho y son reformas que él piensa que va a engañar a la gente. Entonces, cuando la comunidad internacional desconozca a los que ellos quieran montar, nosotros tendremos presidentes reconocidos mundialmente, como sucedió en Venezuela, y una asamblea reconocida. Desde Matagalpa, informó Erika Rosales. Música Música Música